Scooby, ¿qué sucede? No lo sé, yo creo que porque hay muchos fantasmas Ay, a mí me dan miedo los fantasmas Mmm, y quiero una Scooby Galleta Ay, solo piensas en comida Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Scooby-Doo, pa-pa Scooby, ¿qué sucede? No lo sé, yo creo que porque hay muchos fantasmas DJ Cristian Masterpiece Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Aquí vimos que fue Aquí vimos que fue Aquí vimos que fue Y el boom, 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 boom Scooby-Doo, pa-pa Y el boom, 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 boom Scooby-Doo, pa-pa Y el boom, 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 boom Scooby-Doo, pa, pa Y el boom, 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 boom Ha, 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 ha Mmm, quiero una Scooby-Galleta Ay, solo piensas en comida Ay, solo piensas en comida Ay, solo piensas en comida